de la ciudad de Ecuador. Cuéntanos, Tiffany. Así es, Claudia, Pamela y también a los amigos televidentes, muy buenos días. Ya me encuentro con los familiares, en este caso las hermanas de Manuel y Lysien, quienes están detrás de todo esto y además de pedir justicia para sus hermanos. Ellos son los que están aquí, que van a ver en imágenes. Ellos eran una pareja que ya tenían seis años de noviazgo, egresados de la Universidad Uni y que ellos habían ido, como ustedes estaban comentando, a un viaje de vacaciones, entre ellos en Ecuador. Tenían planeado ir a varias zonas de este país. Y durante este trayecto, el bus en donde ellos se trasladaban, impactó contra un camión. Lo que resulta un poco extraño para la familia es cómo ellos, que estaban como pasajeros en el bus, terminaron perdiendo la vida, pero el conductor ha quedado prácticamente ileso y el conductor del camión, que también estaba con su hijo, ellos también perdieron la vida. En total, cuatro fallecidos, entre ellos Manuel y Lysien. El conductor del bus está ahorita detenido, según lo que me comentan, pero para ello vamos a conversar con sus hermanas porque tienen miedo de que este conductor salga libre, ¿no? Y hemos visto casos aquí, incluso aquí en nuestro país. Buenos días. Las condolencias, en primer lugar. Muchas gracias. Buenos días. Sí, el accidente ocurrió el jueves 2 de febrero. Como comenta, el conductor tiene una presión preventiva. ¿Tenemos el nombre, por favor? El nombre del conductor es Zambrano Carranza Raúl Agustín. Tenemos la información de que está con el presunto delito de muerte culposa. ¿Está en estado de ebriedad? Sí, justamente al momento del accidente nos han comentado, bueno, tenemos la parte policial en la que nos dice que al conductor se le ha encontrado a 800 metros del accidente, aparentemente huyendo. Luego de eso... ¿Ileso? Ileso, totalmente ileso. Lugareños de la zona nos dicen que tenía un olor a alcohol y han intentado... La policía quiso tomarle su test de alcoholemia, sin embargo, este se negó. Y aquí también me encuentro con la hermana de Elisien, una jovencita también ingeniera que ya trabajaba. Ustedes, sus papás ya me comentaban que ya se encuentran en Ecuador para hacer, digamos, la repatriación. Sí, lo que pasa es que Elisien y Manuel, bueno, ellos habían ido de vacaciones allá, entonces ellos, el día jueves, más o menos cerca de las 6 de la tarde, ambos pierden conexión en su celular. Entonces, mi mamá, el día viernes, si no me equivoco, me dice, Rocío, tu hermana no se comunica. Y yo pensé, como mi hermanita es jovencita, una chica así, súper pilas, como que aventurera, yo dije, de repente, mami, tranqui, seguramente se ha metido a una reserva, a un lugar sin señal. Yo también soy ingeniera, he viajado a muchos lugares del Perú donde no hay señal. ¿Cuánto tiempo pasó? Entonces, yo no pensé que había pasado algo así, ya más o menos el día sábado mi mamá me llama otra vez y me dice, Rocío, pero no se conecta, no sé qué. Y el domingo a primera hora, mi mamá me llama otra vez, lo que pasa es que yo no vivo con ella, yo me he independizado y me dice, estoy viajando a Ecuador, Rocío, parece que se han accidentado. Y yo le dije, ¿qué? Y luego me llega un mensaje de los amigos de mi hermana y me explican que el hotel donde ellos estaban hospedados denunció que ellos no regresaron a su hotel y eso ya me pareció demasiado extraño y que también había un accidente casi a la hora donde ellos dejaron de tener conexión. Entonces, ya, como hice todo, me olió súper mal. Además, yo conozco a mi hermana, ella es súper cauta y siempre no le gusta preocupar a mis padres. Entonces, ya, el domingo, mis padres viajaron con el papá de Manuel, su hermana de Manuel, su novio y unos amigos de mi hermana y nos confirman en la tarde, el domingo en la tarde, que los cadáveres que faltaban identificar de este accidente eran los de nuestros hermanos. Sí. Ahora, ellos ya están llegando, ¿verdad? Me comentaba, sus cuerpos están llegando el día de hoy. Sí, sí. No, 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 el día de hoy no. Ellos están llegando el día de mañana aproximadamente al mediodía al aeropuerto. Sí, por favor. Nuestros hermanos han fallecido el día jueves aproximadamente a las seis de la tarde. Hoy día ya estamos jueves, entonces entenderán que ellos ya están en un proceso de descomposición. Entonces, lo que estamos, este, bueno, nosotros estamos pidiendo dos cosas. Uno es que seamos prioridad en aduanas, porque ellos están viniendo como carga, que seamos prioridad en aduanas. Y lo otro que estamos pidiendo, por favor, es que las autoridades peruanas y ecuatorianas nos apoyen en tener un abogado allá en Ecuador que pueda seguir el caso. No queremos que el caso se cierre o que lo dejen archivado, no queremos eso, porque nosotros, ellos, ellos eran nuestro orgullo, nuestros hermanos egresados de la Universidad de Ingeniería. Quienes conocen esa universidad, es una universidad súper difícil para ingresar y más aún para egresar. Entonces, queremos tener un abogado allá, por favor, que nos apoyen las autoridades, porque el caso no se cierre, no queremos más familias enlustradas. La familia está pidiendo justicia y demás. Aquí nada más, terminando el enlace en vivo, ¿se van a ir hacia la Cancillería o hacia la Embajada? Embajada. Terminando las entrevistas, queremos agradecer a los medios que se han sumado, gracias Panamericana. Terminando esa entrevista, nos vamos a ir a la Embajada de Ecuador para también, de esa manera, antes de que se haga la repatriación, que de alguna manera sí nos pueden apoyar. Como les decimos, queremos un abogado allá que siga viendo el caso, para que no se archive. Eso es lo que queremos, compañeras. Y así es, ¿no? Yo, es un caso más que demuestra cuán difícil es que un peruano, lamentablemente, se encuentre con la tragedia afuera, porque el proceso al que tienen que someterse frente a este accidente es bastante complicado, ¿no? Y la familia lo que tiene que hacer es pedir, por supuesto, a las autoridades que trabajen de inmediato en finalmente darles algo de tranquilidad a la familia frente a tanto dolor. Gracias por abrirnos la puerta a compartir esto que ha ocurrido y estaremos muy atentos a ver cómo camina esta situación. Gracias, Tiffany, por la información. Y a nueve con ocho...